Música Buenos días En principio dar las gracias a la Universidad de Cervantes por invitarnos a esta jornada de emprendedores y empezamos Yo soy Tomás Fernández de la Reinoa presidente de Valladolid de Senior Españoles de Cooperación Técnica, SECOT Es una asociación sin ánimo de lucro cuyos objetivos son los de ayudar mediante el asesoramiento técnico y personal a pequeñas y medianas empresas jóvenes emprendedores parados de larga duración, etc que tengan dificultades de acceso a consultoría profesional por supuesto de forma absolutamente confidencial y gratuita Para ello nos entrevistamos con él o los interesados les ayudamos a madurar y desarrollar su idea su plan de viabilidad su plan de empresa y en la medida que podemos a buscar en las entidades bancarias ayuda económica necesaria También me acompañan José González y José Luis Vaquero miembros de la delegación de Valladolid y Carlos Bailón a mi izquierda asesorado por nosotros y emprendedor creador del periódico online agendapolitica.es con todos nosotros podéis charlar y consultar aquellas cuestiones iniciales necesarias para identificar la mejor de nuestra función A continuación José González os detallará brevemente nuestra relación y Carlos Bailón sus experiencias en el subproceso emprendedor y a este término le daremos paso a vuestras preguntas que creo que es un tema muy importante Muchas gracias Hace no demasiado tiempo ya estuvimos aquí también en una charla yo creo que quizás vosotros vais a ya conocéis algunos lo que es ECOT pero aún así y aún a riesgo de ser un poco reiterativos pues agradecemos al rector al vicerector y al director de hoy su invitación a participar en esta jornada y para ello vamos a explicar un poquitín al menos cuál es qué es ECOT a qué nos dedicamos en qué nos diferenciaríamos con respecto a la enseñanza que vosotros desde la parte docente daíais a los emprendedores o a los potenciales emprendedores como antes nos recordaba Martín parece que no estamos viviendo el mejor momento ni para emprender ni para encontrar trabajo la verdad que si si se mide desde un punto de vista pesimista dice bueno joder pues la verdad es que no es el mejor momento para casi nada pero bueno aún así yo creo que hay que ser al menos arriesgado y para ello aquí estamos nosotros y ahí estáis vosotros nosotros por nuestra parte para dar la parte práctica y desde la experiencia y vosotros habéis dado toda la parte teórica a los alumnos bien SECOT como decíamos corresponde a Senior Españoles para la Cooperación Técnica pues ¿qué es SECOT? SECOT es una asociación sin ánimo de lucro como veis se creó en 1989 y se declaró de utilidad pública en 1995 se vio que había un vacío por parte de la sociedad quizás ese colectivo de jóvenes y menos jóvenes que querían crear su empresa y que no tenían muchos medios para acceder a consultorías privadas se encontraban con esa dificultad de no poder acudir a nadie que les ayudara o que les aconsejara y el círculo de empresarios y con el apoyo superior con el apoyo del Consejo Superior de las Cámaras de Comercio y Acción Social Empresarial se creó esta asociación está formada por creo que actualmente en torno a unos 1.100 Senior que somos prejubilados o jubilados antes era jubilado ahora ya sabéis que la prejubilación está como mía la orden del día por lo tanto un colectivo importante también lo formamos prejubilados digo lo formamos porque yo todavía estoy a la parte de prejubilación y lo que hacemos es aportar esa experiencia que nosotros hemos tenido en nuestra vida laboral intentando ayudar a todos aquellos que quieren acometer una experiencia o una aventura empresarial pues que hacemos asesoramos de forma gratuita a diversos colectivos como son los jóvenes emprendedores los menos jóvenes que quieren cambiar que quieren cambiar o mejorar su actual situación y quieren poner en marcha su pequeño negocio su pequeña empresa aquellos desempleados que al encontrarse en esa situación quieren establecerse por su cuenta montando la empresa y pasando a ser su propio jefe y aquellas pymes que no cuentan con los suficientes recursos económicos como para acceder a una consultoría comercial y lo hacemos todo de forma confidencial analizamos y ofrecemos pues un diagnóstico de la empresa y intentamos al mismo tiempo dar respuestas al menos a esas preguntas que todos se harían ¿qué hacemos? ¿cuándo lo hacemos? ¿a quién acudimos? ¿y dónde debemos ir? eso al menos intentamos responder a todo ello es evidente que si somos voluntarios y hay un colectivo importante de más de 1.100 señores en toda España pues de alguna forma tiene que financiarse esta asociación pues bien hay cinco vías la más importante evidentemente es a través de las aportaciones que hacen los denominados socios protectores que son empresas privadas o instituciones asociaciones organismos que contribuyen voluntariamente a esta financiación todos ellos constituyen lo que se denomina la junta gestora de SECOT y lo preside su majestad el rey además existen los denominados miembros colaboradores que también realizan una aportación a veces en especie es decir dentro de la actividad de su propia empresa con ella intentan colaborar con SECOT se reciben subvenciones y ayudas fruto de firmas de convenios con por ejemplo la universidad de Cervantes ayuntamiento etc hay algunos proyectos en los que concurrimos también en concursos abiertos en los que puede ser otra vida de financiación y por supuesto todos y cada uno de nosotros aportamos una cantidad anual incluso para el sostenimiento es mínimo es evidente es casi testimonial y simbólico pero aún así hay una aportación por parte de los señores y para que podáis ver quienes son los socios protectores que contribuyen al sostenimiento de SECOT ahí tenéis pues un ejemplo de perdón un ejemplo no están todos no en esta en la siguiente lo veis que tenemos pues ahí Acciona el BBUDA diferentes consultoras como el KPMG está Deloitte está SISA la Fundación Moafre el Santander HP la Fundación Telefónica etc y estos son los miembros colaboradores ahí está Ibercaja está está Garrigues está la Caja Rural AENOR etc y estos son los principios por los que se rige SECOT como decíamos antes como ya decía independencia voluntariedad hay un compromiso social para y con los emprendedores lealtad por supuesto la profesionalidad que es la que en la que se basa toda nuestra experiencia laboral y por supuesto estamos dentro de la más absoluta legalidad y lo que para nosotros es una norma quizás la más importante que es la confidencialidad es decir nosotros tenemos que guardar celosamente ese proyecto ese tesoro que para el potencial emprendedor que viene a vernos para él es una idea no quiere que nadie se la robe por lo tanto tenemos que preservarlo con lo que tenemos que jugar con esa confidencialidad que será absoluta por supuesto respetamos el libre juego de los legítimos intereses y no hacemos nunca una competencia a ninguna consultora ni a grandes consultoras comerciales por supuesto como no podía ser de otra manera CSCOT está certificado tanto por la fundación lealtad que conocéis es la que certifica la transparencia en el funcionamiento de ONGs y organizaciones de similares a la nuestra por supuesto a ENOR en cuanto a calidad y la ICUNET y la entidad consultora del Consejo Económico Social de la UNA no solo estamos en Valladolid va a ser Valladolid comparado con algunas otras delegaciones que existen en España es pequeña pero estamos prácticamente en toda España son entre oficinas dependientes y delegaciones pues 42 establecimientos Valladolid ya sabéis que estamos en la Cámara de Comercio y de nosotros dependen las oficinas de Segovia de Salamanca y próximamente Burgos prácticamente la tenemos ya casi casi a punto de de abrir y León que también está en una en una etapa de madurez verdaderamente importante ¿Qué convenios tenemos? desde Valladolid tenemos un convenio firmado con la con Red Mujer con la CVE con la Universidad de Valladolid con el Ayuntamiento con vosotros con la Fundación Andrés Coello y por supuesto como no voy a ser de otra manera porque nosotros estamos ubicados en las Cámaras de Comercio pues tenemos firmados acuerdos con la Cámara de Comercio de Valladolid de Segovia en Salamanca y por supuesto tenemos en proyecto y ya el borrador casi ultimado para firmarlo con León con Burgos y Ávila que está un pelín más retrasada pero que en un futuro los próximos esperemos que esté casi a la misma altura de Burgos y León y por último Iberaval que conocéis lo que es Iberaval y sus actividades estamos muy satisfechos una labor muy importante que ha hecho nuestro presidente Tomás tenemos un acuerdo con ellos y próximamente firmaremos un convenio que permitirá que enviemos a aquellos potenciales emprendedores con su proyecto y que nosotros ya hemos visto su viabilidad los enviaremos a Iberaval a ver si es posible que consigan financiación a través de ellos sólo un apunte muy rápido para que veáis qué es lo que hemos hecho en Valladolid y cuál es el público que habitualmente o ese colectivo que habitualmente se dirige a nosotros como veis entre las consultas que hemos recibido de los jóvenes y alguna asesoría que hemos hecho ya estamos hablando de un 60% de jóvenes incluso hay una estadística a nivel nacional que elevaría el colectivo de jóvenes entre los 18 y los 45 porque los 45 todavía son y somos muy jóvenes y somos muy jóvenes casi al 80% y el resto pues han sido las pymes que veían dificultades en su gestión y se han acercado nosotros a ver si podríamos asesorarle de alguna manera y esto es muy difícil de ver probablemente no lo podáis apreciar pero ahí las actividades que hemos asesorado destacan dos principalmente hay muchas pero hay dos como veis con un 17% la actividad de comercio la que se ha dirigido a nosotros y con un 13% la empresa de servicios y luego el resto es variado también hostelería es una actividad que suelen venir con bastante frecuencia a consultarnos y ya para finalizar como os decía en Secot en Valladolid estamos en la cámara de comercio ahí en la avenida Ramón Pladera donde la feria de muestras en Salamanca pues está en la plaza de San Pedro y en Segovia también en la cámara de comercio tenemos nuestra página web que es secot.org donde también se facilita a aquellas personas que quieran hacer o pedir una asesoría online la vía para que lo puedan realizar es muy sencillo como la tengo preparada como estas presentaciones las hacemos también en los institutos de formación profesional en los últimos cursos les explicamos un poco y ellos han tenido mucho interés en ver cómo podían acceder pues la tenemos aquí y bueno decimos que haciendo clic en el botón rojo etcétera etcétera inmediatamente se desencadena la utilización de asesoría y bien pues eso es todo al menos sabéis que ahí estamos y aquí estamos para lo que los alumnos y que sepáis los dos que aquí están muchas gracias bueno ahora os comenta Carlos la impresión y lo que ha hecho con nosotros o ha estado al amparo nuestro para montar su negocio su empresa hola buenos días a todos me llamo Carlos Bailón he sido emprendedor ahora soy empresario antes de ser empresario bueno ni ahora mismo ni soy rico ni tengo un padrino especial simplemente tenía ganas de hacer algo distinto estuve trabajando algún tiempo en el mundo privado lo que pasa es que en el ejercicio lo que yo hacía que la consultoría era poco poco continuo daba poca estabilidad junté unos ahorrillos nada al otro mundo y en vez de darme un viaje por Egipto cogerme un coche de segunda mano dije venga vamos a montárnoslo por mi cuenta a ver cómo nos va la empresa que yo he montado es Agenda Política de Castilla y León es un diario online de noticias especializado como su nombre intenta decir en las noticias políticas de Valladolid y de Castilla y León y uno de los puntos fundamentales en los que nos hemos apoyado para salir adelante es la asesoría de SECOT voy a decir solo dos cosas que no han dicho porque tampoco quiero repetirme sobre lo que hace SECOT que en otras instituciones o en otros puntos nosotros no hemos encontrado y es una cosa es su sentido práctico normalmente nos encontramos sobre todo en el ayuntamiento en oficinas muy técnicas que existe personal con mucha formación bien cualificado pero con poca experiencia en el mercado real a la hora de operar con empresas reales no han tenido digamos ese contacto con la realidad y eso se nota mucho porque preparan unos proyectos muy académicos pero muchas veces alejados de la realidad eso es una de las cosas que a mí más me ha motivado y más me ha animado de SECOT que son todos profesionales con mucha experiencia que muy profesionales en los campos en los que están ejerciendo y te pueden asesorar de un montón de temas y sobre todo eso el que tienen ese contacto con la realidad otra de las cosas que tiene SECOT que también yo creo que diferencia mucho de las oficinas muy técnicas es que tiene un seguimiento una vez has montado la empresa normalmente cuando tú llegas montas una empresa todo el mundo está contento porque eres una estadística más un punto más pues para ellos mira un emprendedor más venga a la aventura y te dejan ahí sin embargo a esta institución yo lo puedo decir personalmente que no tienes ningún problema ya no solo para llamarles que eso es muy positivo para resolverles cualquier duda sino que incluso ellos te llaman a ti para hacerte sugerencias apuntarte decirte oye que puedes hacer esto otro me he entrado de tal cosa mira a ver si te interesa no te sientes abandonado y eso es muy importante porque estamos viviendo en un momento que políticamente es muy interesante hacer empresas es muy atractivo tener emprendedores pero muchas veces nos olvidamos que un emprendedor es bueno en cuanto que perviva en el tiempo no consiste en constituir la empresa y cerrarla de hecho la tasa de mortalidad de empresas realmente en los primeros años suele ser muy alta y lo que hace falta muchas veces es ese seguimiento esa ayuda un poco constante yo creo que en esos dos pilares SECOT puede ofrecer algo algo diferente sobre la experiencia de emprender yo solo quería dar dos apuntes por un lado bueno a aquellos que quieran montar una empresa sobre todo pues me imagino estudiantes que estén ahora acabando que nada más acabar tengan que quieran montar en los primeros de una empresa que se animen normalmente en España está bastante mal visto el fracaso emprendedor si tú estudias una posición dos o tres años dedicas una formación un tiempo no eres productivo y sin embargo suspendes tu entorno familiar y afectivo te va a decir ánimo sigue adelante vuelve a presentarte y vamos a conseguirlo si tú estás trabajando de becario en una empresa 300 400 euros subempleado muchas veces sin aprender nada con fotocopias te dirán venga aguanta haces experiencia y sigue adelante si tú montas una empresa y fracasas te dirán dónde ibas qué haces sin embargo creo que es un error porque incluso muchas veces el fracaso abre mucho las puertas del éxito yo casi todos los éxitos que he tenido es porque antes he fracasado haciendo otra cosa y esto en agenda política no es más que de momento esperemos que siga por mucho tiempo un éxito de unos fracasos personales y profesionales que he tenido en otros campos la reflexión que yo haría es que una persona que monta una empresa va a aprender muchas habilidades de gestión de relacionarse de administración de liderazgo de comunicación y esas habilidades luego le van a ser muy útiles a la vida independientemente de luego cómo se desarrolle el proyecto tanto si fracasa y luego quiere emprender la vida privada o quiere montar otra vez otra empresa todo ese bagaje que va a tener es muy positivo por eso yo no tendría miedo al fracaso y lo consideraría muchas veces como algo necesario para llegar al éxito el segundo punto que yo quería que quería decir es un el consejo para aquellos jóvenes que quieran ser emprendedores sobre todo más destinado a jóvenes es que no intentéis ser los mejores sobre todo en el campo en el que vayáis a presentar me explico nosotros por ejemplo somos un diario digital de noticias de actualidad política y no somos un diario general porque diarios generales ya existen en Valladolid y en Castilla y León muchos diarios y lo hacen muy bien estos diarios pues tienen más recursos tienen más capacidad de movilización más know-how gente con más experiencia entonces llegar nosotros de buenas a primeras y pretender hacer lo mejor que ellos es acostarlo todo a su incompetencia y eso es muy difícil como no podemos ser mejores y tampoco tenemos como digo no soy rico lo que tenemos que intentar ser es ser diferentes intentar dar algo que ellos no dan entonces nos centramos en un segmento de mercado en un nicho de mercado que nadie más cubre nosotros nos centramos en la actualidad política porque no hay ningún diario de Valladolid que exclusivamente se centre en las noticias políticas de Valladolid y de Castilla y León de esa forma centramos todos nuestros recursos en ese punto mientras ellos tienen que cubrir otros puntos además como accidentes de tráfico o eventos culturales o una pelea en algún sitio nosotros nos centramos en eso y ese es el consejo que yo daría a la gente sobre todo que quiera emprender un negocio por primera vez que no se lo jueguen todo a ser los mejores sino que intenten buscar ese punto en el que pueden ser distintos diferentes y de esa forma sobresalir y hacerse un hueco en el mercado y bueno básicamente voy a probar una intervención muy breve pero no sabía cuánto tiempo iba a disponer muchas gracias por la oportunidad de comunicarme con vosotros y me encantaría si hay alguna pregunta responder pues como hemos dicho pasamos al tema de las preguntas cualquier pregunta ¿cuánto tiempo lleváis? llevamos ya cerca de un año yo creo que hacemos el año y un mes porque hubo un momento que estuvimos dados de alta pero realmente estuvimos ejerciendo fue en verano pero luego aunque estábamos dados ya te pagábamos impuestos te hacíamos todo era más bien para hacer una prueba un poco de rodaje cómo reaccionas en el mercado porque hay una cosa que también que me he dado cuenta y es que bueno los planes de empresa son fundamentales son muy muy importantes de hecho se que te ayudan mucho a hacerlos y muy bien sobre todo el plan de empresa para mí personalmente el punto más valioso es lo que tiene que ver con el capítulo de control de gastos saber exactamente qué gastos vas a tener cuándo vas a tenerlos durante cuánto tiempo vas a poder mantenerlos porque eso sí que puedes aproximarte bastante certeramente a la realidad a base de llamadas pero lo que es el capítulo de ingresos lo que es el capítulo de desenvolverte en el mercado todo lo que pongas es ficción hasta que no estés en el mercado no lo vas a saber tienes que saltar al vacío y probar cómo está el agua porque es que no hay otra además aunque tú fueras un profesional y conoces el mercado en cuanto tú entras la competencia también reacciona porque es algo cambiante entonces es una de las cosas que te decía antes es que es un buen secot porque no se centra solo en una parte teórica sino en la parte práctica de decir oye, no tienes que saltar tienes que hacerlo y nosotros sabemos un poco cómo están las cosas llevamos un año hemos tenido algún éxito por ejemplo somos el único diario digital acreditado en las cortes de Castilla y León existen diarios con mucho más recursos que nosotros que no están acreditados porque hubo hace unos años tres o cuatro años estaban muy en boga todo lo que son los digitales y tenían muy buena prensa pero de aquí a un tiempo han aparecido demasiados digitales y dan cierto reparo a lo que son las instituciones oficiales y bueno para nosotros es un éxito ser el único digital acreditado en las cortes de Castilla y León también hemos recibido hace poco un premio de iniciativa emprendedora pues un poco del empresario del año y poco a poco pues nada intentando hacernos un hueco en estos momentos que no son nada fáciles que es difícil que te conozcan cuando te conocen también es difícil que frente a ti qué les ofreces que no les ofrecen la competencia y haciéndonos el espacio ¿y crees que es imprescindible una experiencia previa laboral o profesional como has tenido tú? ¿o ves que también es posible terminar los estudios? creo que es posible acabar los estudios y montar una empresa por tu cuenta evidentemente toda experiencia profesional ayuda normalmente yo por lo que he visto suele haber dos perfiles de empresa de empresaria normalmente una persona de 40 o 50 años o 35 pero que ha ejercido mucho tiempo una actividad profesional en un mercado muy determinado y que se lanza en ese mismo mercado y dice bueno tengo mis recursos sé cómo funciona en vez de por cuenta ajena lo hago por cuenta propia y normalmente la innovación de jóvenes que suele estar más vinculada a las nuevas tecnologías que no requiere un capital demasiado grande que son campos bastante novedosos por lo tanto tampoco es fácil encontrar muchas experiencias porque más que menos en el mundo de internet no hay negocio que dure más de que lleve más de 5 o 6 o 7 años eso ya es vamos son auténticos siglos y creo que sí un emprendedor joven sin apenas experiencia profesional o solo con la formación que ha recibido o sea una formación académica como la que se ofrece aquí está más que capacitado para montar una empresa y de hecho es una buena alternativa frente muchas veces al super empleo o bueno muchas veces tampoco es que hay mucho más una oposición que es una buena solución los hermanos son opositores y bueno les tengo mucha envidia y pues ya son funcionarios pero que oye que también es una inversión que también es un riesgo estoy en la oposición 2, 3, 4 años con mucho dinero invertido mucho tiempo improductivo mucho tiempo gastado y que como un negocio o como una actividad en la vida privada existe la posibilidad de que no salga bien para muchos jóvenes emprendedores el dar el salto para crear su propia empresa siento como un poco de incomprensión por su entorno familiar incluso de amigos ¿usted lo ha pasado a alguien? bueno pues de todo un poco de todo un poco por ejemplo yo tengo suerte que mis padres pues sí que sí que me han apoyado yo bueno por suerte el capital ya le tenía no he tenido que pedir préstamo a ningún banco ni a las a las tres jefes que se suele decir ¿no? de full family and friends ¿no? tontos amigos y familia para reunir el dinero tampoco era una tampoco era una gran inversión pero sí que es cierto que por ejemplo en algunos algunas veces en tema personal pues oye pues con la pareja en algún momento siempre hay esa discusión de bueno ¿y por qué no? ¿por qué no? porque esto siempre tiene un componente de inestabilidad muy grande y tiene un tiempo pues decir también de desarrollo ¿no? venga estabilízate a ver si algo que fuera más seguro aunque fuera un poco más más tranquilo aunque fuera menos ambicioso tal y de vez en cuando provoca tensiones ¿no? y bueno no es fácil hay que hay que hay que compatibilizarlas como todo en esta vida si luego te va bien y tienes éxito no es ningún problema todo tú dirás estupendo y robado si te va mal pues bueno todo habrá sido un planteamiento erróneo y estarás equivocado es como en el fútbol que es muy resultadista la vida yo creo que la vida es así muchas veces si ganas te ha ido muy bien si pierdes pues te ha ido muy mal ¿no? aunque a veces el juego puedes haber jugado bien de las tres formas ¿sí? ¿el modelo de negocio está basado supongo en la publicidad? sí totalmente nosotros es un diario es un diario online que es por supuesto de lectura gratuita para todos nuestros lectores que tienen a través de Facebook a través de Twitter a través de nuestro canal de YouTube que se pueden ver los vídeos de pues un poco de las entrevistas que realizamos de los reportajes también tenemos un boletín que funciona muy bien que a primera hora de la mañana también de alta gratuita puede recibir todas las noticias de la actualidad del día anterior que suelen utilizar mucha gente que trabaja en camiones de comunicación como nos centramos mucho en prensa política pues a ellos le resulta muy interesante saber cómo ha salido su candidato la institución la imagen que ha tenido representada y eso es un poco nuestro cliente elector que es gratuito luego nos dirigimos a un cliente que es de pago que se quiere anunciar publicitariamente que normalmente suelen ser instituciones o grandes empresas porque ofrecemos un cliente elector muy atractivo en cuanto que es una persona pues joven de mediana edad con trabajo de cualificación media media alta normalmente con un trabajo fijo la administración entonces resulta atractivo para nuestros anunciantes mucha publicidad institucional mucha empresa privada sobre todo grande aún así es difícil competir en estos tiempos en que cada vez los recursos son menos y la inversión publicitaria yo creo que no se tiende a valorar bien porque no en España muchas veces la inversión publicitaria la vemos como un saco sin fondo tenemos dinero y esperamos que pase algo como no tenemos indicadores de rendimiento no sabemos el impacto que ha tenido el beneficio que nos ha reportado es algo que en época de vacas gordas pues venga vamos a hacer publicidad vamos a sacar bolis y ya veremos que pasa y en época de vacas flacas pues mira eso lo quitamos y es sobre todo porque falta un poco de espíritu crítico en el análisis de la inversión publicitaria y del retorno a la inversión que ofrece entonces no es fácil pero bueno poco a poco podemos decir que cubrimos gastos y tenemos tenemos beneficios nada al otro mundo pero bueno por lo menos es algo que se puede decir que para el primer año está bien en el momento hemos superado ese punto de que si cerráramos ahora por lo que fuera no puedo decir que no habríamos perdido nada de dinero yo hablo rápido como podéis ver así que respondo muy rápido yo te voy a preguntar ¿cuál es el mayor obstáculo que has encontrado al crear y poder desarrollar el mayor el mayor solo uno el conocimiento hacerte hueco el que te conozcan el que te conozcan y te respeten tú empiezas eres joven y muchas veces sinónimo de joven para algunas cosas tienes un perfil muy atractivo porque joven emprendedor hoy en día se vende bien más con la crisis pero sin embargo luego para trabajar de cara profesional dicen no, es un crío no eres serio necesitas hacer todas las cosas bien no te puedes permitir un error porque en el momento que cometes un error y no te conocen es muy fácil que te tachen ya pues nada estos no son serios no son de fiar y que te vayan conociendo y hacerte un hueco en nuestro caso si nos dedicamos a la actualidad política vamos a llamar por ejemplo a un político X de alto nivel un poco de Valladolid para hacer una entrevista ¿por qué te la va a conceder a ti? si no te conoce se puede arriesgar que le hagas una emboscada que le entres a saco o que salga mal retratado cualquier cosa ¿para qué se va a arriesgar? si tampoco él tiene muchas más oportunidades informativas muchos más medios donde salir entonces cuesta ese hueco ese pues que te llamen que te devuelvan las llamadas el que te inviten a las rodas de prensa el que la gente un poco pues ese espacio porque además la competencia también también reacciona y como en cualquier mercado competitivo a nadie le gusta que se incorporen nuevos pues nuevas empresas al sector y también por eso ya es un modo también intentan pues intentan cubrir más poco como es normal y como haría yo si tuviera la oportunidad pero quizás eso que te conozcan te respeten y que te entiendan un poco tu profesionalidad que tienes la primera oportunidad de decir no, mira sois profesionales sois serios pues vamos a veros esa oportunidad en ese caso por ejemplo la acreditación a las cortes de Castellón nos costó mucho pues en el sentido de demostrar no, mira no somos un digital que hemos montado cuatro amigos para tener un blog y tal y estar ahí no, mira esto es una empresa es un modelo puede ir bien puede ir mal pero bueno está compuesta por una serie de personas con unos objetivos muy claros un plan de marketing está avalado por unas instituciones como por ejemplo el SECO también con unos premios recibidos y eso es nosotros lo que intentamos hacer y ofrecer y bueno ahí poco a poco nos vamos nos vamos haciendo ese buco creo que ya ya estamos hemos metido un pie muy importante nos falta el otro pero ya hemos ganado bastante en esa batalla yo quería hacer otra pregunta esta vez para SECOT ¿qué volumen más o menos de ¿cuánta gente estáis asesorando por ejemplo en Valladolid? más o menos ¿y cuántos de todos esos suelen convertirse en proyectos realmente? bueno es una cifra bastante variable cuando hablamos de consultas asesorías matizamos el tiempo que la persona que va a consultarnos y quiere dedicar a su problema muchas veces es aclarar una idea aclarar un aspecto concreto del tema o refrendarse la idea que él quiere o pretende llevar a cabo pues es válida no es válida se le da una pincelada sobre ello y desaparece a veces vuelve cambia el proyecto etcétera y la asesoría ya es un plan concreto es parte de una idea que se desmenuza se estudia se estudia su viabilidad se le busca sus puntos débiles y fuertes se le ayuda a hacer un poco el análisis de afo por referenciarnos algo conocido por todos y entramos ya de lleno en el plan de empresa se le insiste mucho en la idea sobre todo que nos goza muy bien Carlos el que matice y estudie bien la idea que la afirme que es lo que quiere hacer como lo quiere hacer etcétera sobre todo el que estudie el mercado y como ha dicho Carlos muy bien que se dé cuenta de que aquello que quiere ofrecer lo demanda la sociedad si es distinto o largo si no pueda tener esa bruta en base a esto perfilado lo que hacemos es ayudar a desarrollar el plan de empresa fundamentalmente en principio el cálculo de la inversión necesaria después fundamentalmente los gastos dependientes de las bancarias a nivel de un año o tres desarrollados porque cuando la persona que se vuelca en el tema llega a descifrar que aquellos gastos que ha previsto normalmente van a ser esos y no otros en un tiempo cierto lo que permite es o le permite es calcular que ingresos va a necesitar al menos para poder cubrirles y que ingresos va a necesitar a mayores para tener un beneficio poder afrontar aportaciones etcétera que esto no le cuadra lo que le permite es dar vueltas a esa idea a reconstruir un poco donde son los objetivos y como los quiere enfocar si esto llega a un término concreto pues se le orienta hacia el tema de financiación si es posible hoy si es posible hoy de estos temas hay dos problemas importantes uno es la financiación que es el caballo de batalla más gordo que hay ahora mismo y otro problema importante que muchas veces a la gente lo obliga a tener a la toalla que son los trámetros tan largos que hay que seguir para conseguir llevar una empresa adelante cuántos llevan adelante la idea fundamentalmente lo llevan quienes están convencidos y consiguen financiación en qué medida se mantienen después pues no hacemos un seguimiento puntual o sea nos interesamos por las personas pero la filosofía es asesorar nunca ni tomar decisiones y nunca trabajar por el asesorado no tengo datos concretos exactos a la vista de si el 20% o el 15% de los que pasan por allí llevan a cabo normalmente la intención la llevan todos la intención la llevan todos las situaciones son muy variopintas desde que partiendo de una necesidad perentoria quiere abrirse camino como sea porque está en el paro lleva una situación larga ya de duración y quiere afrontar en base a su experiencia algo que le permita vivir esto es muy propio de los emigrantes muy al día los que tienen la idea madura y de una manera innata creen en ella trabajan por ella normalmente lo logran de una u otra forma logran el dinero aunque se les advierte muy mucho que no cuente con la familia que no la sacrifiquen al final acaban recubriendo a lo que sea si el crédito por la vía convencional no se consigue y la llevan adelante no puedo no estoy en condiciones de deciros el 10 o el 15% o el 40% no lo sé pero lo que estamos viendo es muy variable creo que ahora mismo estamos al 10 de mayo creo que llevamos de orden de unas 60 asesorías hechas hasta ahora en este año contamos también con lo de Salamanca Burgos está iniciando Segovia lleva la marcha lenta pero va funcionando también lleva otra orientación también distinta desde una colaboración con la Cámara de Comercio en actividad de tipo cultural conferencias desarrollar también la idea del emprendedor lo está haciendo y León hay un grupo es el más nuevo en Buenos Aires hay una persona ha iniciado también actividad ya en León hay un grupo colectivo que puede formarse muy próxima a las 8 o 10 personas con mucho empuje no hace falta como reaccione la población necesidad parece que hay mucha en León parece que hay un sentimiento claro de inmigración de los jóvenes y quieren parar eso como sea es decir hay muchos muchos midos posibles entre ellos mucha artesanía mucho producto autóctono alimenticio quesos leches etcétera que quieren explotar que no lo está y eso puede ser también un mundo importante pero usted tiene que crecer contestaros de manera puntual cuántos no lo sabemos yo no tengo datos cuántos si hay unas cuantas empresas funcionando hay otras saneadas que hemos conseguido sacar de la uvia afortunadamente con 14 o 15 disminuidos limitados psíquicos o físicos un problema que nos ha quitado el sueño por esas personas pero están dando y lo fundamental lo importante que puedo transmitiros es esto es que la idea a partir de la idea de la convicción de que aquello es posible desarrollada bien estudiada su viabilidad y ayudada a hacer el estudio económico normalmente quien tiene ese empeño de una otra manera no logra que tenemos respaldo económico no hemos tenido sin demasiadas dificultades con cajas de ahorros y no hemos tenido lo tenemos ahora con Iberaval muy en proyecto evidentemente no va todo no va todo porque quien va necesitado de buscar financiación no le pidas avales encima porque no los tiene sin embargo Iberaval o cualquier entidad bancaria Iberaval que no dispone de una caja propia tiene que avalar de alguna manera aquellos créditos conseguir la masa de dinero suficiente para afrontar el tema y se están consiguiendo cosas lo que pasa que la situación no es fácil no es fácil pero vamos la idea fundamental es esta quien tiene la idea que la tiene bien madurada que le ha estudiado el proyecto que tiene interés en el tema bien por por situación de paro porque bueno pues porque la idea la ve innovadora y cree que él tiene actitudes y capacidades para ello porque quiere cambiar su estatus social o porque se da cuenta de que lo que está haciendo para otro lo puede hacer para otro lo puede hacer por sí mismo y ofrecerlo con más beneficio pelea por ello y no logra de alguna manera lo logra a pesar de la tremenda dificultad que hay hoy en financiar que es terrorífica que es terrorífica vamos si podríamos no hemos caído en la cuenta perdón de aportar este tipo de datos pero en la escena no está de ese cosa y afortunadamente hay unas cuantas empresas que funcionan pequeñicas pero es el tejido de futuro creo que había levantado la mano una cuestión buena la página web y quería saber si aparte de si una página de información de servicios como hacéis asesoría consultoría online la segunda con vista que si hemos jubilado o prejubilado en la propia familia si para formar parte de nuestra asociación hay que acreditar un cierto público un bagaje que tú se hagan como empresario o como se hace para empezar la asociación para trabajar en ella de forma activa y una tercera pregunta he visto que en alguna de las actividades si es de poder comer que es la que más despunta pero hay un campo que da actividades culturales y si podríais especificar un poco más qué tipo de actividades o qué tipo de consultoría o asesoría pues han requerido en ese ámbito yo confieso que me he enterado de ellas porque tengo una otitis no es una disculpa si me puntualizo las preguntas voy a ir dentro del campo de las actividades culturales que había en el cual recogíais asesoría y consultoría con actividades culturales si podríais especificar un poquito más a qué tipo de actividades o qué tipo de actividades están incluidas dentro de ese campo esa estadística que yo he puesto reflejan toda la actividad de SECOT a nivel de España nosotros yo llevo dos años aproximadamente en SECOT y con eso te voy a responder a tu primera pregunta el único requisito para entrar con nosotros es tener ganas disponer de tiempo libre que en el momento que te prejubilas ya lo tienes o tienes demasiado y lo digo porque soy uno de los recién incorporados y quizás puedo hablar un poco más desde ese punto de vista te jubilas y si no tienes nada a la vista no tienes un hobby la verdad es que te encuentras con demasiado tiempo al cabo del día a mí me hablaron de esta asociación yo afortunadamente yo tengo un amigo un amigo personal que ya formaba parte de ella porque era uno de los prejubilados telefónica pues imaginaros lo joven que era cuando se incorporó con SECOT a mí me habló maravillas del equipo que formaban estos señores y a mí no me costó nada más que una visita yo me contó las actividades quien formaba parte de ellas lo visité este señor me convenció yo simplemente mi formación es yo soy ingeniero técnico de minas he trabajado en la industria de la automoción es decir aquí en Renault con lo que yo aportaba mi experiencia laboral sí he tenido un puesto directivo pero eso no es no es nada más que una parte de mi currículo pero como he tenido mucha relación con empresas creía que podía aportar al menos esa parte de experiencia a aquellos que quisieran crear su propia empresa formamos todos lo formamos de muy diversas ramas este señor era compañero mío en Renault y no tiene nada que ver con la actividad con la que yo hacía con la que él hizo en su momento se preocupaba que perfil exigimos o que él te puede exigir el tener experiencia fundamentalmente esa experiencia ten en cuenta que nosotros primero individualmente los individuos podemos tener una cultura una culturilla la suma de todos es una gran cultura y a nivel nacional no es mucho más cuéntase ¿cuándo se limita a Valladolid? si tú metes un problema que no podemos resolver buscamos la persona en toda España que pueda atenderte porque no hay en presencia y si al final de todo esto no podemos pues tiramos la toalla con toda milagros no podemos hacer voluntad ganas de trabajar ganas de pagar una cuota por pertenecer y no cobrar eso está claro y es prácticamente solo un sentido voluntad disponibilidad y bueno pues estás dispuesto que en lugar de jugar a la bolsa pues te vas un ratito a la cámara de comercio no hay que asustarse por eso al contrario estaremos encantados de seguro que sí señor presidente bueno yo creo que lo que puedo decir referente a este punto es que en SECOT admitimos a todo el mundo yo he dicho siempre y digo que hace más el que quiere que el que sabe que el que sabe no hace falta saber muchas cosas yo quizás sea el que menos sea de todos los compañeros que estamos en SECOT pero estoy trabajando por SECOT y creo que estamos haciendo cosas muy importantes no solamente en el campo de de la emprendeduría sino por ejemplo también como se ha dicho antes llevamos ya cuatro años recorriendo Castilla y León por todos los colegios de formación profesional dando charlas y os podemos decir que estamos recogiendo frutos ahora de lo que se hacía hace tres y cuatro años en charlas en chicos que estaban terminando los estudios de formación profesional pues ha habido una persona hace dos o tres personas últimamente que han venido y nos han buscado cuando han podido y nos han encontrado claro y ahora están montando su negocio entonces eso es lo importante los frutos se recogen a largo tiempo no se puede recoger sin más y la gente que venga a SECOT yo creo que tiene que tener la libertad de decir que viene a SECOT porque quiere y porque hay que ayudar y aportar lo poco que pueda que lo poco que pueda cada uno con un grande gente de personas es mucho lo que aportamos a la sociedad y en este momento creo que es muy importante todo lo que se puede aprovechar y yo creo que hay mucha gente que está jubilada o prejubilada que quizá no sepa que existe una sociedad como esta que es muy interesante porque es voluntario nosotros vamos a la cámara dos días a la semana y el día que no pueda venir una persona no pasa absolutamente nada porque es voluntario el día que quiera venir viene el día que no puede venir pues no viene pero no su voz a la espada le grabamos yo por ejemplo ayer he estado trabajando ahí estaba en seco toda la tarde en la oficina de la cámara de comercio porque tuve un problema no un problema sino que un compañero de Segovia me mandó un emprendedor y que el cual proyecto lo tengo ya y lo pondremos tratamos de poner en marcha es un proyecto muy ambicioso muy importante el proyecto es de crear aproximadamente de inicio ocho puestos de trabajo y a largo se pueden crear otros cinco más en un plazo de tres años es una empresa que se puede montar en la provincia de Segovia pero muy cerquita de Valladolid a 40 kilómetros de Valladolid y estamos ahí lo que necesitamos es la financiación para ese proyecto porque es un proyecto que la inversión va a ser alrededor de los 600.000 euros es mucha cantidad pero yo pienso que trataremos de conseguir y yo creo que lo conseguiremos de una forma u otra lo conseguiremos porque como bien han dicho mis compañeros con Iberaval estamos empezando a trabajar porque antes eran las cámaras o las cajas las cajas funcionaban de maravilla pero las cajas ahora mismo están en un punto que está muerto por decirlo de alguna forma entonces Iberaval es una como todo el mundo creo que lo conocéis una agencia de inversión de capital riesgo que es de la Junta de Castilla y León y entonces de alguna forma trataremos de que esto salga adelante vamos a firmar un convenio con ellos estamos ya en contacto con varias con todas las delegaciones que tiene Iberaval en Castilla y León y están locos es más este proyecto que ha venido de de Segovia ayer pues ya está una persona de Iberaval tras de ello que lo conocía y cuando le han dicho que la parte financiera y el proyecto ha sido formado y estudiado por SECOT ha dicho entonces no hablemos más hay que verlo y hay que tirar para adelante con ello o sea todo lo que va de SECOT lo admiten con un cariño especial porque creen que trabajamos y hacemos las cosas con responsabilidad como se ha dicho aquí un batiz que te corrija perdona Iberaval es una sociedad de garantía recíproca que es de capital riesgo o de cal que depende de ello depende de ello entonces eso es lo que os podemos decir las cosas con Iberaval van muy bien hoy ayer mismo para deciros otra novedad que existe el ayuntamiento la agencia nueva que ha montado allá en el parque la media payajo pues tenemos una notificación de que nos tenemos que reunir porque me han mandado un borrador de convenio para firmar con ESPA de colaboración la gente sabe que estamos haciendo un trabajo importante y que trabajamos con seriedad que es lo fundamental hay que verlo y estudiarlo luego para ver que se puede hacer y aquí anima a alguien que si quiere venir a SECOT aunque sea joven puede venir porque tenemos personas que son socios colaboradores que dentro del trabajo también colaboran con nosotros y no lo necesitamos muy bien pues ¿nos tenemos preguntas? muy bien muchas gracias muchas gracias de nuevo a la universidad ¡Gracias!